Hello Class, my name is Claudia de Inira Cantu Ensinia, I am studying in normal Miguel F. Martínez y el día de hoy estaremos hablando sobre algunas profesiones y qué es lo que se realiza en esas profesiones. Comencemos. ¿Qué es lo que se realiza en esas profesiones? ¿Quéta se realiza en esas profesiones? ¿Qué se realiza en la educación? ¡No se realiza y no se realiza en las bodas! ¿Qué se realiza en esa escuela? ¿Qué team weather tan afecta en masa? a deflame a crime, maintaining love, and oral. What is a teacher doing? A teacher is responsible for teaching students wearing kindergarten, primary, or secondary, among others, in schools, colleges, or universities. What does a reporter do? The reporter is the one who collects the most important news. What does a firefighter do? A firefighter puts on fire and save lives. Asi como estas profesiones que acabamos de ver existen aun muchas mas, como lo es dentists, detectives, writer, farmer, nurse, pilot, engineer, barber, baker, chef, photographe, receptionist, entre muchos mas. Good class! This has been today. I hope you like this video. Bye class!